¿Qué te sientes, María de Jesús? La cortada, padrecita, enferma. Afortunadamente tus males tienen remedio, hija. ¿Cuál remedio? El perdón. Es que, padre, es que... Tienes que reconciliarte con tu esposo, María de Jesús. Tienes que regresar con él. ¿Escuchadme con ese mal hora? ¿Y usted me lo está pidiendo, padrecito? Tal vez yo sea el menos indicado para decirte lo porqué. Yo les aconsejé que se casaran. ¿Pero sabiendo lo que me hizo hace tiempo? Su arrepentimiento es sincero, María de Jesús. No es cierto. Él quiso alejarse de ti. Pues no hubiera hecho. Pero debes perdonarlo, María de Jesús. Yo lo convencí de que ese encuentro de ustedes después de lo sucedido. Se debía a la voluntad de Dios para que tú lo redimieras. ¿Pero es eso? ¿Usted sabía que él? Sí, hija, yo sabía. ¿Y por qué no me dijo nada? ¿Por qué me dijo que me hiciera tu mujer? ¿Eh? ¿Eh? ¿Por qué? Sí, hija, sí. Debía haberte lo dicho. Solo que pensé que tu rencura en la vida no era tan grande como para no saber perdonar. Ese fue mi error. Por eso ahora te pido que vuelvas a su lado. No, eso no. Errar es de humanos. Perdonar es divino. ¿No lo has oído de ser? Es que usted no puede pedirme eso, hombre. Yo no puedo perdonar a Juan Miguel. Es tan fácil, María de Jesús. Pues tal vez para Diosito y para los santos sí. Pero para mí no. Yo no soy ninguna santa como usted, padrecito. Yo solo soy una chamaca a la que han herido un resto. No creo ni en el perdón, ni en el arrepentimiento y un chorro menos en el amor.